Música Hasta ahora la contabilidad de lo ocurrido en San Cristóbal, hoy hace justo 15 días, está muy clara. Unos daños muy duros que San Cristóbal nunca olvidará. 34 personas muertas, medio centenar de heridos y muchas casas y propiedades dañadas. Un hecho de gran magnitud, todos los daños emocionales que no se ven, los traumas que dejan muchas familias, las muertes, la desesperación, la gente que busca a los suyos, que no les va a encontrar, los que quedaron calcinados, eso fue una tragedia relevante. República Dominicana salió en todos los noticieros internacionales. Los gobiernos dieron su palabra de aliento y de solidaridad. Gente que estaba como una niña comprando útiles escolares y murió ahí. Gente que estaba trabajando en una colchonería y murió ahí. Gente que fue a comprar porque era un evanista y fue a comprar unos productos y nunca salió de ahí. Son muchas historias, muchas personas y muchas vidas afectadas. Y como esto tiene que ver con una forma de proceder socialmente en nuestro país, tiene unas implicaciones y una responsabilidad y queremos saber qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó en San Cristóbal? Hoy hace 15 días. Bueno, pues esta mañana justo entrevistamos al senador de la provincia de San Cristóbal, Franklin Rodríguez. Le entrevistamos en el programa El Día de Telesistema. Y él habló de las responsabilidades, habló de los desafíos de respetar al territorio y de que se cumplan las normas. Vengan conmigo ahora. Y nos compartió lo más importante que van a ver ahora, que es ese informe preliminar del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal. Yo quiero poner este informe en pantalla, por favor, y vamos a leerlo de inmediato. Este es un documento relevante para que ustedes puedan tener una idea de lo que ocurrió con esta gran tragedia. Es una comunicación de tres páginas. Está enviado al alcalde por parte del Cuerpo de Bomberos y a la gobernadora provincial. Informe, evaluación, explosión e incendio antiguo mercado de la calle Padre Ayala. Por este medio, presentamos el informe preliminar sobre el evento ocurrido en esta ciudad aproximadamente a las 3.10 del día 14 de agosto, el cual generó una detonación, explosión, que afectó a varios locales y dejó varias personas fallecidas, heridos, locales, incendiados, parcial y totalmente, además de vehículos destruidos. Luego de las acciones de respuesta a dicha emergencia de parte de este Cuerpo de Bomberos y de las acciones de mitigar los efectos de este evento, nos abocamos como departamento técnico a ser parte de la comisión mixta que evaluara las posibles causas que dieron origen a este evento. Por esta razón, realizan este informe. La comisión está conformada por la Subdirección de Control de Armas y Materiales Peligrosos, del Ministerio de Defensa, el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, el Departamento de Siniestros y Explosivos de la Policía Nacional, la Dirección Central de Investigaciones Criminales y el Centro de Operaciones de Emergencia, COE. Luego de la revisión de videos, entrevistas, testimonios, análisis de las atmósferas de detectores de gases, recopilación de muestras y verificación de las áreas afectadas, podemos informar que en el área donde la empresa almacenaba y realizaba reciclaje de plástico, se están refiriendo a la empresa de plástico, que no la cita por su nombre, se encontraron elementos que apuntan a la emanación de gases combustibles que se pueden generar por el calentamiento de dichos materiales, los cuales al estar encerrados y no poder ventilar, cuando una significativa acumulación en el tiempo, los cuales pueden provocar un incendio o una explosión como la sucedida, gases que se pueden generar por el sobrecalentamiento del plástico, metano y etileno, estos son inflamables, los patrones de afectación de la estructura, el recorrido de los materiales destrozados y esparcidos, la interceptación de las líneas perpendiculares de las ondas expansivas, la trayectoria de los fragmentos de los materiales en las diferentes direcciones, evidencian que el epicentro de la explosión lo ubican en la calle Padre Ayala, casi esquina de asiento peinado, lo anterior es corroborado por las imágenes de varios videos que hemos recopilado y analizados en la comisión investigadora, se generó una explosión la cual fue seguida por varias deflagraciones generadoras de ondas expansivas que afectaron las edificaciones y vehículos del entorno, generando también gran cantidad de energía calorífica, calor que alcanzó las propiedades que resultaron incendiadas, lo anterior indica claramente la gran cantidad de gases combustibles que estaban acumulados en dicho lugar, los monitores de atmósfera, detectores de gases utilizados post-evento, no detectaron la presencia de gases inflamables de ninguna índole, esto es normal ya que los mismos son consumidos por el propio fuego desapareciendo su rastro, destacamos que en el mes de marzo, presten atención a este pedacito, oigan esto señores, oigan esto, oigan esto, destacamos que en el mes de marzo de este año, en este local se generó un siniestro, generación de vapores, el cual está registrado en nuestros libros, se reportó el hallazgo de un producto llamado peróxido orgánico, me dicen que es agua oxigenada, este producto, según la guía de respuesta en caso de emergencia 2020, requiere almacenamiento a temperatura menor a 20 grados, es decir, aire acondicionado, además este producto tiene reactividad a la humedad, a los cambios de temperatura y a las chispas, este producto puede ser inflamable, explosivo y puede ocasionar deflagraciones, se le indicó a los propietarios que debían retirar el mismo, pues no podían estar almacenados en ese lugar y en esas condiciones, conclusión entonces, este evento tiene todas las características de una explosión y deflagración de llamas, estos generaron ondas expansivas hacia los laterales, hacia el techo de la estructura, esparciendo partículas incendiadas hacia los edificios contiguos, estos edificios recibieron dichos impactos y de inmediato fueron afectados y generaron los incidentes, que provocaron las víctimas y los incendios en los locales siniestrados, el lugar de la explosión fue destruido totalmente cayendo el techo y los muros sobre los depósitos de plásticos almacenados, este lugar se incendió por la misma explosión y por el plástico almacenado, los demás edificios incendiados se generaron por la onda expansiva y luego por los materiales inflamables que contenían, este es el reporte, las investigaciones nos arrojan que este lugar contenía acumulaciones de gases y materiales inflamables, los cuales son chispas, ignición, calor o fricción, pudieron generar la activación de dicha explosión, el antecedente de siniestro del mes de marzo con un material que puede ser altamente inflamable y explosivo, además del almacenamiento de plástico, los cuales acumulan gases que pueden ser también altamente inflamables, junto con los testimonios de testigos, fotografías y videos, nos arrojan un resultado de una explosión por acumulación de gases altamente inflamables, que pueden ser los generados por los plásticos y por el material del peróxido orgánico 5.2 almacenados en este local, firma el intendente general del cuerpo de bomberos, el coronel Eugenio Cerántoni Peñaló y el teniente coronel Juan Mormolejos, director técnico del cuerpo de bomberos de San Cristóbal, ese es el informe, yo quiero poner en pantalla el número de teléfonos de aquí, si hay gente de San Cristóbal que nos esté mirando, que puedan llamarnos en vivo, vamos a poner esos teléfonos nuestros, o algún experto, quien sabe a esta hora de la mañana, la gente que está, sobre qué le dice este informe, este es un informe preliminar, se supone que hoy dan un informe concluyente, este informe tiene casi una semana que fue hecho este informe preliminar, no lo conocíamos, nadie lo conocía, todo el mundo se estaba preguntando qué fue lo que pasó en San Cristóbal, el gran incendio que vimos, las imágenes que nos dejó ese incendio, los daños que provocó, las 34 muertes, los 50 heridos, eso merecía sin duda alguna respuesta, nosotros estamos en espera del informe completo ya, el informe final, pero todo indica que el centro fue la fábrica de plásticos, como se dijo desde el principio, se ha hablado mucho, se ha especulado sobre combustible almacenado, sobre calderas, sobre diferentes situaciones, pero indudablemente lo que está planteando este informe es que fue la fábrica de plástico de San Cristóbal, esa fábrica de plástico que algunos dicen que había sido suspendida, sus operaciones, habría que hacer todo una indagatoria, hay una publicación del listín diario, primero la de Nuria Piera, por favor, que identifica la fábrica de plástico, voy a ver esa publicación porque la publicación del portal de Nuria Piera contiene todos los detalles de qué fábrica de plástico se trata, y ese es un dato importante, este, dn.com, ahí está, dice esta, conozca las propietarias de esta fábrica, y entonces, dice el reporte del portal de Nuria, que la fábrica de plástico donde se originó la explosión o donde se habría originado, estaba entre las calles Francisco Peinado y Padre Ayala de San Cristóbal Justo, donde dicen ellos que se produjo, es Vidal Plax, y según un certificado de registro mercantil, fue constituida en abril del 2003 por Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, Maribel Sandoval Almanzar de Vidal, y Enmabel Altagracia Vidal Sandoval, Vidal Plax, que se dedica al reciclaje, la compra y venta de materiales plásticos, tiene registrada como dirección, dice el Parque Industrial Pizan en San Cristóbal, y no las calles donde se registró la explosión, o sea, tenía una dirección distinta en su registro, de acuerdo a declaraciones del ministro de Industria y Comercio, la fábrica estaba clausurada, o sea, no estaba, en la normativa estaba clausurada, recordemos que él dijo, es la noticia que tenemos, estaba clausurada desde hace un tiempo por el ayuntamiento, entonces había que aclarar cuál era la situación de esa fábrica de plástico, y por qué si los bomberos hicieron una verificación por un daño en el mes de marzo, se dejó operando para que las dueñas se llevaran el material inflamable, y no hubo ni siquiera una supervisión, y si por qué estaba abierta, si debía estar cerrada. Entonces, ese mismo día, el Ministerio de Obras Públicas tenía previsto dar inicio formal a la construcción de un parqueo municipal en el lugar donde se produjo la explosión, y de hecho la Alcaldía había iniciado el proceso de desalojo, según lo que pude ver posteriormente en otra publicación, el personal de Obras Públicas había estado en el lugar haciendo una evaluación 20 minutos antes, por poco le atrapa la explosión. Vamos a ver la siguiente publicación, que es la respuesta que dio esta fábrica de plástico, sus propietarias, y que recoge el periódico Listín Diario, en la publicación que vamos a ver, porque ahora nosotros tenemos el informe, el informe del Cuerpo de Bomberos dice que ese, el informe está pautando que esa, que esa explosión se produjo ahí. Pueden ponerme unas imágenes, creo que las he mandado, y podemos así verificar para que ustedes tengan ese enlace del periódico Listín Diario que establece la respuesta que dieron a la situación. O sea, que ellos entienden, básicamente, ajá, aquí tengo, ah, bueno, es que yo no lo compartí, el informe del Listín Diario, exacto, sí, soy yo, empresa de plástico, la tengo aquí conmigo, pero no se la compartí, para que el director pueda ponerla, miren ahí, lo vamos a ver en un momentito, dice el periódico Listín Diario, la respuesta que contiene, empresa de plástico, Vidal, se dedica de la explosión de San Cristóbal, a través de un comunicado, esta empresa, investigada por el Ministerio Público, indicó que no usa combustibles, ni productos, para reciclar plástico, que puedan provocar la lamentable explosión, pero dice, el cuerpo de bomberos, que tenía registro, de que ahí había, una cantidad importante, habría que ver, cuánta cantidad de agua oxigenada había, que es el, el, el elemento que están diciendo, y dice que, el plástico en sí mismo, produce unos vapores, y que todo eso estaba cerrado, que le habían dicho, que no podía estar en ese lugar, la empresa, se desvinculó de las acusaciones, de ser la causante, de la fatídica explosión, ocurrida el lunes, en ese momento, bueno, eso fue, eh, esta publicación, fue con posterioridad, el 21 de agosto, cuando, cuando, cuando fue dada, hace una semana, eh, a través de este comunicado, dicen que no usan combustible, no usan productos, para reciclar plásticos, que puedan provocar, esta tragedia, que en el lugar, solo quedaba material plástico, que no había nada, que pudiera provocar la explosión, habría que preguntarle, a las propietarias, y que pasó con el agua oxigenada, que tenían ahí, la entidad dice, que es una gran sorpresa, y que ve con indignación, por la responsabilidad, que se le atribuye, en un comunicado, del ministerio público, y dice, que es una empresa familiar, que con apego a las leyes, desde el 2013, se dedica a la compra, y venta de materiales plásticos, que reciclan, convirtiéndolo en materia prima, que actualmente, la empresa se encuentra, en la transición, para incursionar, en la fabricación, de productos terminados, en una nueva instalación, en el parque industrial, de San Cristóbal Pizan, que es donde, tiene su dirección, originalmente, nuestro proceso, de reciclaje, de plástico, es simple, se realiza, en un molino triturador, movido por un motor eléctrico, alimentado por un generador, no se utiliza, ningún combustible, de alto riesgo, tampoco, ningún tipo de elemento, producto volátil, que produzca explosión, por lo que constituye, una infamia mayúscula, atribuirnos, la responsabilidad, de tan funesto suceso, los desechos plásticos, triturados, con nuestra máquina, no son un material, inflamable, o cuya manipulación, para cambiarlos, de lugar, pueda provocar, una explosión, en varias de las ciudades, principales del país, existen depósitos, de productos, y desechos, para reciclar plástico, sin que ocurran incidentes, dice, desde el 2012, la compañía, tenía arrendado, directamente, al ayuntamiento, de San Cristóbal, un local, del antiguo mercado público, y a inicio de enero, del 2023, las autoridades municipales, cerraron unilateralmente, el recinto completo, para dar paso, a la construcción, de un parqueo público, a mediados, de ese mismo mes, buscando superar, inconvenientes generados, por la disposición, junto a más de una decena, de establecimientos, también arrendatarios, de locales, pactamos con el alcalde, José Montaz, la entrega definitiva, de los mismos, permitiéndose, bajo autorización, del ayuntamiento, retirar gradualmente, los enseres, y mercancías, de cada uno, desde el pasado, primero de marzo, fueron extraídos, del local, los equipos, y el mobiliario de operación, los cuales están disponibles, en otro lugar, en caso de que las autoridades, deseen examinarlos, al momento de ocurrir, la tragedia, solo un empleado falleció, debido a que estaba, empacando a mano, en sacos, a mano, en sacos, el material plástico, que faltaba por retirar, el cual estaba siendo, trasladado ese día, a un camión, y a un contenedor, según el certificado, de defunción, la muerte del colaborador, ocurrió a causa, de asfixia, por inhalación de humo, y su cuerpo, se encontró íntegro, y ese era como, el elemento que ellos dan, de que no fue una explosión, de que no fue donde ellos, dice lo que indican, que es un irrefutable indicador, de que mientras, él realizaba las labores, puestas a su cargo ese día, nunca estuvo, en medio de la explosión, puede ser que lo tumbara, y siguiera, porque eso va volando, y ¡puf! Sobuela, allá, mucha gente calcinada, habría que ver, y hablar con los expertos, ver qué pasó, la empresa solicitó, al Ministerio Público, esclarecer por completo, lo sucedido, ese día 14 de agosto, una investigación exhaustiva, para los que dicen, que estaban en total disposición, de hablar con las autoridades, yo quiero volver, señor director, al informe del cuerpo de bomberos, y que regresemos, a ese párrafo, que habla de lo ocurrido, el día 12, que ya casi, al final de una de las páginas, donde dice, que el cuerpo de bomberos, de San Cristóbal, tiene registrado, una verificación, que hizo ahí, donde había ese producto, que no es más, que agua oxigenada, entonces, eso es muy, muy, muy explosivo, dicen, sobre todo, si se calienta, estaba encerrado, es lo que dice, el cuerpo de bomberos, y todas las investigaciones, que hasta ahora hay, por lo tanto, tendríamos, que, que verificar, tendríamos, eh, que, esperar, el informe, concluyente de hoy, pero cuando un informe, va por esta línea, como está hecho ahí, sería muy difícil pensar, que esta tarde nos digan, que no fue en la fábrica de plástico, y que fue en otro sitio, porque son profesionales, desde el Ministerio de Defensa, la Policía, los órganos especializados de aquí, los que han determinado, y está el precedente del elemento, habría que preguntarle a las propietarias, que hicieron con el agua oxigenada, que hicieron con los productos, que en marzo, estaban ahí, concentrados, debo decir, que según lo que nos dijo, el senador, de San Cristóbal, unas imágenes, que se han viralizado, de unos, de un hombre que le dice, cuidado, ustedes ahí, fumando, sujeto a que venga una explosión, que cualquiera, que una chispa, ustedes ahí, con un, no sé si era un taladro, un aparato que tenía, en estas condiciones, y le dicen, no, esto no va a explotar, tú tranquilo, eso fue, ¿sabe cuántos, cuánto tiempo antes? Dice él que 48 horas, que fue 48 horas antes, que se produjo esa conversación, en el lugar, de todas maneras, hay que determinar, si hay negligencia, si hay, alguna acción, que pueda haber contribuido, a que esta explosión, se produjera, hay unas responsabilidades penales, que están definidas en la ley, este es el informe preliminar, lo difundió, esta mañana, el programa del día, de Telesistema, porque se lo suministró, ahí mismo, en vivo, el senador, de la provincia de San Cristóbal, que ya anunció, que esta tarde, se da el informe, definitivo, vamos a ir a la pausa, y estamos regresando, de una vez, y nos vemos,